¡Gol! 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 Encima, faltando tan poquito. ¡Miranda, pelota al área! ¡Va Cáceres! ¡Gol! Comanda Chancaray. Por afuera va Correa. Abierto, la viene a pedir Cáceres. Y eso termina en gol de Arrasito. Mira Cáceres, 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 Cáceres. ¡Gol! 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 Frente al Porto Ingrital. Porto Ingrital del Perú. En realidad tiene, como para hacer pie de local, porque después el siguiente también será en este escenario ante el San Pablo de Hernán Crespo. Pasó bien Cáceres. Se metió en el área Cáceres. El toque atrás. ¡Piatti! ¡Gol! 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 La perdió con Vázquez. Al medio para Sosa Sánchez. Abierto Pardo. Allá va Pardo. La figura de Patronato. Figura del partido también. Marca de Cáceres. Bien. Lo esperó Alicha. Va para Nery. Cáceres en la derecha. La ponen para Cáceres. Llega al lateral. Gramago de Cáceres. Le pega de zurda. Segundo palo. Notable. Reventó el caño derecho de Andújar. Qué sorpresa me dio eso. ¿No puede Copetti? Si puede Malcorra. Y a correr. Ahora con González. Miren Ángel. Va González. Muy bien Cáceres. Gran quite de Cáceres. Que ha hecho un buen segundo. Domingo. El pase para Quintero. La quiere cuadra. Se deja anticipar Guadra. El lateral sacó bien Cáceres. El primer grito de Gago es un reclamo. Todo el banco pide lo mismo. Bloqueo contra Gómez en el arranque de la jugada anterior. Y acá se viene Cáceres. Atacando el de Avellaneda. Pase profundo para que se venga ahora Benjamín Garré. Porque si rebotaba y prosperaba. Quedaba mal parado Racing. Cáceres. El cambio de Cáceres para que corra Rojas. Se viene. Sale Lucas Morales. Cuando estaba haciendo todo bien rentista. Bismar. Ahí este pelotazo largo. Cruzando esa pelota. Para que salga Cáceres. Muy bien Cáceres. Bien JJ Cáceres. Lolo. Para Saltita González. Que cuando un futbolista de Racing saca uno. Otro se mete por el espacio vacío. Que estén atentos. Que bien la hizo Cáceres. Viene Cáceres. Y levanta la cabeza. Apunta eh. Va Cáceres. Mete el centro Cáceres. Va pasado. Ganaba Copete arriba. Alcaraz. La marca es de Méndez. Gana bien Méndez. La corre Ángelo Martino. La tira larga Martino. En velocidad no le van a ganar a Cáceres. Nelly Domínguez. Viene para Lobera. Tocaba Lobera. Y otra vez para Gutiérrez. Busca el cambio de frente. Abre para Cáceres. Va para Cáceres. La mata con el pecho. Bien por Cáceres. De largo palacio. Espera Copete. Aguantó la pelota. Lobera. Abierto Cáceres. Insiste Racing. Lobera. Pide Cáceres. Mete para Cáceres. Buscará el centro. Ganó Cáceres. Busca el primero. Copete. Otra varo. Miranda. Miranda. La sacó para Cáceres. Aquí va la Academia. Mira el centro. El cabezazo de Alcaraz. Merentil. Allí va a buscarla Walter Bou. La media vuelta de Bou. No llega Rotondi. Primero JJ Cáceres. Irrumpe. Cáceres. Le pega el orco. Y atrapa. Qué pena. Al centro de Gómez. Arriba sacando la pelota. Desde el fondo Calderón. Quedó allí la pelota. El disparo. Bonancea. Lisandro López. Caramelo Martínez. Cáceres. Centro de Cáceres. No puede. Avila. Lo sacó de San López. Se viene Lobera. La pone para abajo. Buscando a Zitanić. Ahora Cáceres. Espera Correa. La busca en el segundo palo. El disparo del Lolo Miranda. Le quedó atrás otra vez. Alcanzar a Cuadra. Que terminó. Superando la línea de Gómez. Y convirtiéndole el gol a pesar de los esfuerzos de los jugadores de Racing. Presiona Baloyes. Baloyes. Y el centro. Demasiado largo para Santos. La corría Arias. Se la deja Cáceres. La presión de Fertoli. Salió muy bien. Cáceres. Moreno. Insaurralde le cruza el orazo. Bueno. Allí domina Moreno. Cáceres. Se manda JJ Cáceres. Toca bien para Licha. La sabiduría de Lisandro López. Cáceres para Chancalay. No tiene margen para sacar el remate Chancalay. Es un rebote que requiere una decisión rápida. Y que Racing malogra esa aprovecha. Qué buen quite de Cáceres. Antes. Bien. Nos anotamos. Aquí va la pelota otra vez para el ataque del taladro. Jugaba cuadra. Aquí se viene devolviendo Quintero. Cuadra falta. De Cáceres no. Corner. Tiro de esquina. Corner. Corner. Se enoja. Quinto. Walter Montoya. Atento Emiliano Papa. Juega Papa. La mete para Albertengo. Corre Albertengo. Allá va Lucas Albertengo. Albertengo con una pelota. Lo persigue Cáceres. Insiste Albertengo. Quiere pasar. No puede. Falta de Cáceres. No. Dice el árbitro. Sale Cáceres. Cáceres toca atrás. Cáceres. Sí señor. Con Aldo Sibi. Justamente. Rematando desde afuera del área. Una serie muy positiva de triunfo. ¿No? Sí. Lo que se hace el balance del cansancio también de los jugadores. Claro. Atención. Ahí venía Ursi. No hay falta. Dice el árbitro. La respuesta entonces. Cáceres. Copetti. Escapa de Marcelo Benítez. Cáceres. Toque corto otra vez para Caramelo Martínez. Allí va Cáceres. Traba Rotondi. Cáceres al piso. Colombo. Intenta la salida. Se la lleva Cáceres. Recupera muy bien. Centro de Copetti. Quiere venir Godoy Cruz. Espera a Burgoa. Siempre solo Burgoa. Siempre solo. Y ya llegó para él después del pase de Pereira. Burgoa con la pelota. Adalonia adentro. Firme Cáceres. Y ahora se viene la academia. Avanza Cáceres. Acompaña Fabricio Domínguez. Citanich y Copetti por delante. El pase va a ser para Fabricio. ...contrarresta Silvio Romero. Cambio Alan Velasco para Sebastián Palacios. Allí va Palacios. Engancha frente a Cáceres. Le roba fácilmente. Bueno, pero ya la edad cuenta también, ¿no? Ataca Ramírez. Ubita. El freno de Ubita. Hace la córner. No, saque de meta. Le pegó último Ubita Fernández. Saque de meta para Racing. Y llegó cansado contra un ropero. ¡Bien! 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 ¡Bien!